Chapa, pao! Mamá yo quiero saber de dónde es solo cantante que los encuentro galante y lo quiero conocer Con sus tropas fascinantes que me las quiero Prensa Batacanca con compás, pero ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana con Kinko, serán de Santiago con Kinko, tierra soberana y son de la Roma con Kinko y cantan el llano. Ya verás, tú a ver, mamá y yo son de la Roma con mamá y yo cantan el llano. Mamá y yo son de la Roma, mamá y yo cantan el llano con Kinko. Son de la Roma con Kinko y cantan el llano. Sabará, papá, tuturipica, pica y cantan el llano. Y rapá, papá, pá, dá, rí catamenyán. Son de la Roma con Kinko. Son de la Roma con Kinko y cantan el llano con Kinko. Doctora Batacanca con Kinko y cantan el llano. ¡Suscríbete al canal! Gracias.